Despacito compañero Y escuche lo que le digo, que si no le irá muy mal ¿Qué es eso de andar diciendo, que este peón es lo más recto, aunque aún le quiso robar? No señor, no sea grosero, recuerde soy misionero, y me sobra honestidad Ya nací colocando caña, en la chacra de sus padres, a orillas del Uruguay Usted en tierras lejanas, reventaba su dinero, nunca supo valorar El esfuerzo de los pobres, que soñaban verlo un hombre, como les vino a pagar Así que no me llame vago, porque acá en nuestras misiones, si se sabe trabajar Bien misionero soy, a donde sea que voy Debo de alto la bandera de mi tierra, sus costumbres, su grandeza, siempre conmigo estarán Que orgullo tengo, por ser parte de este suelo Verdadero privilegio, el adren ha sido acá Como no soy rencoroso, le propongo hacer un trato, que a los dos nos va a gustar Venga, charalemos un trato, pues hay un malentendido, que debemos aclarar Con respecto a lo del robo, sé que usted se ha confundido, lo entiendo y sé perdonar Ahora yo pido disculpas, por no aclararle que acá, no sé sufrirse mal Para rezar sin mi falta, y día que soy buena gente, venga le voy a mostrar Las bellezas de misiones, roja tierra, verdes selvas, cataratas, mojona La alegría de mi gente, su humildad siempre presente, ya verá, le va a gustar Pase tranquilo, chamigo, bienvenido a mi provincia, siéntase como en tu hogar Bien misioneros son, adonde sea que hoy Llevo bien alto la bandera de mi tierra, sus costumbres, su grandeza, siempre conmigo estarán Que orgullo tengo por ser parte de este suelo, verdadero privilegio, el haber nacido acá Que orgullo tengo por ser parte de este suelo, verdadero privilegio, el haber nacido acá